Soy Ariel Levi, tengo 29 años y soy actor. Acabo de filmar una película, que es la primera película de un chico que se llama Guillermo Amodeo, que se llama The Foreigner. Lo que más me gusta de mi trabajo es, bueno, que no hay rutina, los días son todos distintos. Poder salirme un rato de mí mismo y ser otro, o hacer cosas que nunca haría yo en la vida, cuando encarno a mis personajes, creo que también es algo que me alucina de mi trabajo. Yo vivo la libertad haciendo lo que amo, con la gente que quiero y disfrutando lo que me dio la vida. Creo que así uno puede ser más libre sin estar escondiéndose constantemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.